Hoy platicaremos con el doctor Daniel Fajardo Ortiz, subsecretario de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Sedatu, un experto en planeación territorial, desarrollo urbano y coordinación metropolitana, con quien conversaremos por un lado sobre esto que ya mencionaba, el impacto de la pandemia en los planes de gobierno que se tenían previstos para 2020 en esta materia, y por otro lado sobre las expectativas para el siguiente año. Además, es una subsecretaría que ha estado muy activa en términos de desarrollo de programas aterrizados específicamente en lo local. Daniel Fajardo, gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Norma. Es un gusto enorme estar aquí contigo. Te agradezco mucho esta oportunidad. Ya hemos tenido la ocasión de estar aquí en Alcaldes de México. Como te lo dije en su momento y lo reitero, tengo mucho respeto por el trabajo que ustedes realizan, porque además es un espacio que ayuda a la difusión de las buenas prácticas y ayuda, por supuesto, a la construcción de soluciones comunes a problemas de las ciudades de México. El programa de mejoramiento urbano de la Sedatu venía operando a razón de 22 ciudades en el 2019, 24 en el 2020, y el presidente ha dado la instrucción de fortalecer muchísimo este programa, por el impacto que tiene en el desarrollo económico local. La obra pública, además, cuando se hace así, como tenemos la indicación, y además, como es el compromiso con austeridad, con cuidado, con honestidad, la obra pública tiene un impacto en el desarrollo económico local. La obra pública general genera empleo, mucho empleo, además, son empleos de la propia comunidad, compra de materiales también ahí en las propias comunidades, y esto está dando un cambio sustancial. En el caso de la vivienda, de los apoyos a la vivienda, se está instrumentando un programa emergente de vivienda para apoyar a 165 mil familias. Se entregan apoyos de manera directa para mejoramiento o para ampliación, según un censo que se concluyó ya. De ese censo se identifica las personas que tienen la mayor necesidad, personas que viven en una condición de carencia en su vivienda, ya sea por hacinamiento, ya sea por falta, por un tema de falta de calidad en la vivienda en la que están. Y eso implica ahora apoyos directos de 35 mil pesos para aquellas personas que están en un mejoramiento y de 90 mil pesos para las personas que tienen una necesidad de una ampliación de la vivienda. Y todo eso, el censo se hizo este año, ya se empezaron a entregar y va a concluir el próximo año. Por otra parte, en el programa de mejoramiento urbano en su vertiente de obra pública, de equipamiento urbano, donde se construyen escuelas, clínicas, deportivos, plazas públicas, todo eso ahora pasamos a 75 municipios y una inversión que será de cerca de 9 mil 400 millones de pesos que estaremos impulsando entre lo que es el cierre de este año y todo lo que es el próximo año. Entonces, prácticamente lo que quiero decir es que estamos triplicando el esfuerzo que realiza la Sedatu. Lo estamos haciendo por una decisión que tuvo el presidente y la verdad es que valoramos mucho la confianza que tiene en este equipo, pero más sobre todo el enorme beneficio que se puede traer. El programa de mejoramiento urbano está enfocado en los municipios de mayor tamaño, en aquellos fundamentalmente ciudades donde preferentemente de más de 50 mil habitantes, aunque tiene un mínimo de 15 mil habitantes hacia arriba. Entonces, ya ahí, ya en lugar de los 2 mil 400, ya nos está dejando un margen de alrededor de 350 municipios que forman parte del sistema urbano nacional. Ahí es donde tenemos que enfocarnos. Ahora bien, lo que vamos a trabajar para el próximo año es enfocarnos más en los entornos donde va a haber un impacto urbano mayor por un megaproyecto. Por ejemplo, vamos a entrar en toda la zona del Tren Maya, en ciudades que van a lo largo de esta mega obra. Y tiene que ser porque justo ahí son los espacios donde más desigualdad se genera. Cuando llega una inversión grande, hay que cuidar que las comunidades se integren al proyecto de desarrollo y que tengan también beneficios y especialmente donde hay una mayor carencia. Eso mismo estamos haciendo también con el Istmo de Tehuantepec, con los municipios más importantes de todo lo que es el Istmo de Tehuantepec, de Veracruz y Oaxaca, así como con los municipios del entorno del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Adicionalmente, continuamos con esta instrucción que dio el presidente de México de privilegiar los municipios donde hay mayor desigualdad y coincide también en gran medida con municipios turísticos. Eso que se comenta, hay zonas muy equipadas, los grandes hoteles, las grandes avenidas, las tiendas y atrás, muchas veces, a veces a dos, tres calles de distancia de la zona hotelera, está la pobreza. Están las familias trabajadoras que tal vez nunca han tenido acceso a los espacios en donde ellos laboran. Entonces, ahí es a donde estamos llegando en estas ciudades. Y bueno, pues también se van fortaleciendo las capacidades institucionales de la Sedatu. Hay que recordar también de dónde viene la Sedatu. Viene de lo que vemos ahorita en las noticias. Viene de la estafa maestra. Viene de esas cosas. No me voy a meter a eso porque no es el tema ni mi interés. Pero sí, creo que vale la pena recordar de dónde viene. Y este nuevo equipo que encabeza el secretario Román Meyer, del que me honro en formar parte, pues estamos reconstruyendo. Y estamos reconstruyendo a partir también de una forma de actuar como equipo que permita que sea la Sedatu la que ejecute, vigile, cuide. Es asombroso ver al secretario Meyer cómo va y supervisa las obras hasta siete veces. No es como otros tiempos en donde antes iba el servidor público, el político, iba y cortaba el listón. Aquí no hay ningún listón cortado de todas las obras. No hay una placa que diga esto lo hizo el presidente Andrés Manuel López Obrador. No le interesa eso al presidente mismo. Lo que estamos haciendo es por beneficio directo de la gente y lo que estamos trabajando más que nada es por garantizar la alta calidad de la obra pública. Porque eso es además la esencia de este programa. Lo que se busca es generar ese contraste que dignifique a las familias que viven en esos barrios cuando en esas colonias, carentes de todo, lo que se encuentran es una obra de muy alta calidad. Ese es el sello de este programa. Y la verdad es que yo lo que me he encontrado son obras maravillosas como esta que les comento de Jicotencal. Recuerdo otras, pero he visto muchas. He estado ya visitando todas las ciudades. Pero en el caso de Ciudad Juárez recuerdo también en una colonia muy alejada donde incluso se veían pues en las paredes las balas que en algún momento ahí hubo algún enfrentamiento. Colonias llenas de carros abandonados porque ustedes saben que toda esa zona hay un problema de chatarrización de todo lo que los chocolates que llegan, los autos chocolates quiero decir que llegan de Estados Unidos, los llantas por todos lados y ahí en medio una clínica hermosa de contra las adicciones que se está que se está construyendo. Eso es eso cambia la vida a las personas y justo a eso es a lo que le apuesta este programa y por eso es tan importante cuidar la alta calidad de la obra de la obra pública y a eso es en lo que estamos, lo estamos enfocados. Especialmente a eso se dedica el secretario, al secretario Román Meyers. Este, de tal manera que pensar en que apoyar el transporte público también es un acto de justicia social este que contribuye a ciudades, a ciudades menos, menos desiguales. Conforme se incrementa la calidad del transporte público, también se incrementan las oportunidades que se están dando a las personas de ingresos más desfavorecidos para que puedan trasladarse, para que puedan acceder a mejores oportunidades de desarrollo personal. La verdad es que este tema da para mucho más. Esperamos nos puedas acompañar en otra emisión para seguir explorando precisamente hacia dónde se dirigen la política pública orientada a nuestros municipios, a nuestras zonas territoriales que requieren un gran ordenamiento. Ese es otro tema que se nos queda pendiente por ahí, el ordenamiento territorial y la regularización de la tenencia de la tierra, que tiene una gran implicación en el desarrollo, en la atracción de inversión. En fin, por ahora pues agradecerte mucho que nos hayas acompañado Daniel Fajal. Muchas gracias Norma, con mucho aprecio.